Después de muchos años de esfuerzo de la Corporación Educacional del Colegio Concepción de Ñuble, estamos entregando este nuevo edificio a la Comunidad San Caldina. Como rector del colegio me siento muy orgulloso de este proceso. Ha sido un proceso largo, pero que hoy día ya está dando su fruto. Nosotros acá albergaremos aproximadamente, en nuestra capacidad máxima, alrededor de 1.200 alumnos. Es un edificio que cumple con todos los estándares de calidad. Y hago una invitación a la comunidad porque, si bien es cierto, es un edificio nuevo, nuestra mística, nuestra formación académica de excelencia que tenemos como el mejor colegio de San Caldo, la vamos a seguir manteniendo y solamente esperamos que la gente nos acompañe y venga hoy día a conocer las nuevas infraestructuras de nuestro colegio. Así que, bienvenido y Cocosán seguirá siendo historia. Bueno, a ver, si hablamos de la parte pedagógica de nuestro colegio, nosotros habitualmente tenemos mucha preocupación por la formación académica de los estudiantes. De hecho, tenemos lo que nosotros le llamamos la coenseñanza, que significa que dos profesores, por ejemplo, de una misma estructura, tienen el aula en lenguaje, matemáticas, ciencia, historia. También tenemos un plan especial de lo que es para cuarto medio en la PSU. Eso significa que, a la larga, estamos entregando estándares de calidad. La agencia de calidad nos ha reconocido como colegio autónomo y, por lo tanto, estamos muy contentos de este proceso pedagógico que estamos brindando a la comunidad de San Caldina. Esto es un regalo para la comunidad de San Caldo, a todos los sancardinos que pueden encontrar en nuestro colegio un colegio de calidad y que va a preparar jóvenes para la universidad y para la vida, para que sean buenas personas. Todo esto bajo el alero del laicismo y la masonería que permite todo este tipo de acciones en los seres humanos para que construyamos una sociedad más justa y más humana. El Colegio Concepción empieza a partir del próximo lunes un proceso que creemos va a ser parte de la historia de San Carlos. Lo que partió siendo el sueño de un grupo de personas, muy reducido, se ha transformado hoy día en realidad. Hay mucha gente que en el día de hoy nos ha consultado, además de lo pedagógico, se va a mantener ese espíritu de cercanía, ese abrazo que había con los alumnos. Creemos de verdad que eso no tiene por qué cambiar. Las personas a cargo del colegio creemos que ese es nuestro valor más importante. El colegio se sustenta en valores y principios que han sido, creemos, lo que le ha significado ganarse el lugar que hoy tiene dentro de la comunidad. El Colegio Concepción de San Carlos pretende ser una alternativa pluralista, laica, que forme alumnos con mentalidad abierta, tolerante, pero sobre todo que forme personas que tengan como horizonte el hacer el bien, el que trabajen en función de conquistar metas pensando siempre en lo otro. Bienvenidos todos quienes desean formar parte de esta gran familia. El Colegio Concepción le recibe con el abrazo de siempre y para siempre ese abrazo va a estar para toda la comunidad de San Carlos.